Y yo, muy buenas, soy Jeffrey y yo estoy hablando de BartHD, el canal de compartir, estoy aquí con mi perra chicos, aquí la tenéis Y bueno chicos, estoy aquí en el unboxing del FIFA 14 y del Killzone, junto con la Play 4 chicos Y bueno, primero de todo voy a enseñar el FIFA 14, ya que bueno, para mi es el juego que más me gusta y es el que voy a jugar Así que, vamos allá Abrimos el FIFA chicos, por primera vez Aquí está, el FIFA 14 Aquí lo tenéis, con su reglito respectivo Y sus cosas, la verdad no tiene ningún código, tampoco os penséis que puedo enseñar muchas cosas Y bueno, aquí tenéis el CD, en cuestión, vale, con su brillo, con sus cosas Bueno, aquí tenéis el juego, en cuestión Y aquí tenéis el Killzone, que también está muy bien Segurísimo No he jugado nunca a ninguna saga de Killzone, la verdad, pero bueno, yo que sé, ya lo traeré a ver que tal os parece Y bueno, aquí tenemos el Killzone, también con su disquito Bueno, con su librito de inscripción, que la verdad que no trae muchas cosas No trae ni siquiera el librito de instrucciones Y bueno, aquí tenéis el CD, en cuestión, ahora os enseñaré mejor, no os preocupéis Ahí la tenéis Killzone Mercenary Killzone Shadow Fall Así que nada chicos, os traigo la cosa buena, que es esta de aquí La Playstation 4 chicos Voy a ir abriéndola, a ver si la puedo abrir aquí Vale, sí Creo que aquí es un buen sitio para abrirla Vale Ya está abierta, ya que en la game me han abierto para sacar, bueno, más que nada el código de barras Así que nada chicos Ahí está Esta querida Play 4 Bueno, aquí un regalo de Ono En el cual me dice Un año de Playstation Plus gracias a Ono Bueno, no sé, la verdad es un poco chorra este código Pero bueno Vamos a lo importante que es lo que hay aquí dentro Así que vamos allá Vamos a abrirlo Chin, 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 chin Chin, chin, chin Oh Dios mío, oh Dios mío Oh Dios mío chicos Bueno, voy a empezar, voy a empezar por el mando chicos Que es lo más, lo más bonito para mí, sin duda El mando de la Play Station 4 Oh sí Oh sí Oh sí Como mola chicos, como mola Aquí hay un plastiquito, vale No sé si lo podéis apreciar, a ver Hay un plastiquito aquí Un plastiquito que no sé si se puede coger o no No sé chicos, no sé si se podrá Si se podrá aguantar mucho tiempo, la verdad Pero bueno, aquí tenemos el mando Aquí tenemos su librito en cuestión Y sus cosas, sus cables básicamente Aquí tenemos unos auriculares que nos vienen pues para escuchar los juegos supongo Un HDMI Y su cable de corriente Vale, que no cambia la verdad De Play Station 3 a Play Station 2 no cambia Y este es el cargador del mando Y bueno, ahora os enseño lo que todos estáis esperando Bueno, lo que digo en cada vídeo Si estáis esperando, si vais a criticar mi cara de feo Pues os lo metéis por el culo y ya está Así de simple No pasa nada Bueno, vamos a abrir La Play Station En cuestión chicos Ahí está Nuestra querida Play Station 4 Que a mí me parecía que era como rectangular Pero no, es como así Como atrapeciada, ¿no? Podríamos decirlo Porque es como que No llega a ser recta del todo Así que nada chicos Espero que os haya gustado Aquí tenéis el unboxing de la Play Station 4 ¿Vale? Y nada Me dais muy gustos y favoritos Y nada También quería deciros si queréis que os traiga la campaña del Call of Duty Ghost ¿Vale? En Play 4 ¿Vale? Call of Duty Ghost Ya que bueno No le ha jugado la campaña Y nada Si queréis que traiga la campaña en Wall of Duty Pues ahí Yo la subo y ya está Y ningún problema Así que nada chicos Nada Me repito Like y favoritos Aquí pone PS4 No buscaba No encontraba donde ponía Play 4 Y nada chicos Nos vemos en el próximo gameplay de Play 4 Hasta la próxima Adiós Detenemos la grabación como siempre Y hasta otra Adiós 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 Adiós